bueno anthony gamer en la casa a los 10 hacemos la cuenta regresiva ok vamos a ponerlo más grande 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 video reacción señores CR7 trap rompiendo vamos a ver esta vainita de KT1 uff dura la intro nuevos ricos señores de Nino con su Ranch Rover algún día nos montaremos en una vaina de esta uy señores de Nino ya es un altita de Nino es altita ya vio loco pero esta vaina tiene un flow durísimo gente durísimo su jipeta lo harito el alfa de Free Fire señores esto es drill esta vaina es estilo americano eso es una vaina drill loco eso es una vaina pesada con mp40 o con la 247 oye tú andas con el mono pues frena que yo ando con el oso panda punchline oye con la franco es que yo mato todo eso manco otro punchline de ahí ahí que me lo traiga la zona uyyy que me lo traiga la zona tu sabes que yo no me tranco dale ah con la mp40 o con la ak47 el mote y le doy cabecero ruo yo siempre ando solo yo no soy dangero vengan tirando todas sus paredes con G18 le doy que se muere si saco el scar ay si es verdad que conmigo no pueden porque activate ese ser es 7 cogiste miedo en Free Fire no existe cohetes señores durísimo 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 y si existiera yo se que tu lo cogieras porque sin ese ser es 7 te mata cualquiera pum otro punchline no hay misil si hubiera tu lo cogieras porque con ese ser es 7 cualquiera ser es 7 te doy con la mp40 o con la ak47 y juega más tu mamá también el que adaptase a un sabor señor el alba de los rap de Free Fire tiro rap trap diablo que tigre esta duro señores yo creo que lo único que le va a ganar de Nino haciendo música voy a hacer yo cuando yo tire mi track espérenlo que vamos a romper no durísimo señores producción flow estilo de Nino siempre la rompe donde pone el ojo pone la bala de Nino tiene un franco en la boca mi gente ay mi madre ay mi madre señores de Nino es artista de Nino es artista diablo mi gente durísima esta así que ya ustedes saben vamos a ponerla ahí mismo de una vez te reaccioné en vivo mi loco como lo hacemos siempre guay mi loco duro brrrrrrrr Diablo, mi gente Eso lo vamos a subir ahorita mismo Lo vamos a subir para ver si coge 10.000 visitas Ay, coño